Para este primer matchup en el juego número uno de los Luchies Finals, el que gane de aquí le toca a Granz contra Ceballi. ¡Vamos! Están en posición, primer por ciento ya, cayéndole encima al Joker de Iki. Yéndose adelante poco a poco. Tama, sabemos que siempre tiene la habilidad para poder responder y se lo lleva rapidito, friend y comiendo. Tama quiere rombas contra Ceballi. ¡Está molesto! Ya, definitivamente sí. Disculpa, Tama sí quiere volver contra Ceballi. Vamos a ver si Iki se lo previene. Vamos a empezar esos dash attacks. Y perdiendo ese primer stock con el side be out of stage. So, very good game por ahora para Tama. Que con Nair para entrar al stage y ese over. Pierde por lo menos el jab Breeze. Tendrá la oportunidad de ahí, pero no logra conectar con el down tilt. A tiempo. La back air cayéndole encima. Entonces, un doce por ciento. El primo apacial ya es zona de peligro, pero recordamos Iki perdió la primera vida extremadamente rápida luego de los rotor arms de Robs en la citación de Edge Guard. 536, otro up Bima buscando ese over para asegurarlo. El backer lo deja en 158, por lo menos fuera del stage. Tama vuelve. ¡Ay! Ese up smash no conecta. Y ese video Iki si va a llegar a dar, pero el dash attack para finalmente. Estas dos pataditas finalmente se llevan este primer stock de Tama. Vamos a ver si es posible que Iki llega a poner este juego even. Solo un 88 por ciento por ahora encima de Joker. Están poniendo en una posición un poco más cómoda. Va a ser castigado el dash attack. Simplemente le tiramos ratio láser. Caerle encima y ahora Gyro cubriendo entonces por lo menos la esquina. Oh! Get up attack Cesar. Es cuestionable la opción, especialmente cuando tienes el Gyro encima. Parece que quería por lo menos tratar de agarrarlo. La distancia que lo tenía Tama fue suficiente para poder copiar encima. Entonces pon el up smash. Tama ahí en 27. En este segundo stock está cómodo. Tenemos Arsene activado. Vamos a pared con el ner. Tenemos el Gyro. ¿Qué vamos a hacer? No hacemos nada. No podemos atacar a Iki. Good recovery de parte de Iki porque ese Gyro no llega a conectar. Y por ahora suavecito que Iki necesita asegurar ese segundo stock de Tama. Frame 3 down tilt para que se le grabe, by the way, el Leroth. Frame 3 down tilt. Tremenda herramienta, especialmente si vas a tratar de controlar el espacio contra Joker o cualquier otro personaje en particular. Estamos viendo a toda cabalidad. Y el Smash va a sellarlo. Lo vimos. Nuevamente. Frame 3 down tilt. Attack chase. Roleando entonces para adentro. Simplemente espera la opción ofensiva de Iki. El Smash castiga Tama en el marcador. El primer juego de Tama está en pantalla. ¿Qué va a hacer Iki? Claro. Nos vamos Pac-Man. No tenemos al Joker solidified. Vamos a irnos serios. Vamos a ir con Pac-Man en este small battlefield para tratar de empatar la serie. Y ya la manzana. Hace un poquito clash. Tama no puede continuarlo. Aunque ya Tama le está cogiendo son Ritz. Ay, 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 ay. Iki. Tejándole en 43%. Y ya la encima se fue. Y ya T.O.D. 0 to death. Tocándole encima para Tama que está. Que arde de moldillo. Porque la realidad es que está jugando like a man possessed right now, Axel. No, that's, that's a good spirit en verdad porque le está yendo muy bien. O sea, hay muchos alter egos aquí en Smash. Tenemos a, este, Loser Sides Tweet. Cuando Tweet se va por Loser Sides se va en un run pero diabólico. Y ya tenemos a Tama que pues con ese sepa y loss lo puso uff. Lo puso moldillo ahí. Vamos para ahí 82%. Esa fresa conecta nuevamente. Tenemos a Iki en 81%. Tenemos la campana en mano. Lo activamos. Y vamos. El backer. Uff. Not even there. Va a caerle. Jab. El primero. Solamente para Viter una opción. Y eso estamos viendo un poquito más frecuente también en el meta de ahora. Axel, Dios mío. Extensión. Dándole Jairo. Parece que estiendo entonces un poquito más la duración del Zombear. Lo pega. This is not looking. No se está viendo como algo que yo me acostumbraría a ver particular. Tama is playing out of his mind right now. Así está. Está uno muy. Un poco muy Tama. Como que algo ridículamente de parte de Tama. 148 todavía en ese tercer stock. Ikin quiere buscar cualquier situación para llevarse ya el segundo. El primer stock de Tama. Que miren el 174. No conseguimos nada. Pero nos vamos para el otro lado. Y Tama ya está cómodo de vuelta al stage. Calentando los motores para el robot. Está preparándose entonces quizás para lo que le espera en Grants. Se va allí. Simplemente responde nuevamente. John Bear. 104 por ciento. 183. No le han quitado el stock todavía. Vamos a dar hacia arriba al Pac-Man. Y Ikin's looking like a deer in the headlights. This might be over. Si no puede por lo menos tratar de ganar algo de momento. 191 por ciento. Ok. Ahí está. No es un triste. Pero como quiera. At what cost. Vale eso de decir que no es un triste hermano. It could be a loss si Ikin no se despierta. A este tercer juego. Or if there is like a miracle. Aquí en seguro múltiples. Pero. Vamos a ver qué sucede. 164. Doesn't get the sniper. El trailer ya está fuera de pantalla. Vamos a ver el downer. Cogiéndolo con el forward two. Un juego tranquilito. Porque Tama ya solo está como a un move away. De llevarse ese stock de Ikin. Su up throw. De acá va. Nair subiéndolo. Puesta arriba y pico. Va a ser la herramienta que va a expresarle por lo menos Ikin. El Jairo defendiéndolo del jab block. Uy. Estamos haciendo todo lo posible para poder eliminar este stock. No tiene mucha prisa tampoco para hacerlo. Nos mantenemos a distancia. Son izquierda. Directional airlock por parte de Ikin. Entonces. Delay. La recuperación. Tira Jairo hacia abajo. No va a importar. Manzana en la cara para 74. Lo va a tirar entonces para afuera 90%. Los stocks todavía. Ok. La campana se vuelve a desaparecer. Power two. Uh. Wind Parry. Hace Nair. Vamos a hacer backer. La China no estaba cerquita. Otro Nair más para sacarle esa situación. Ay ay ay. Tenemos que tener cuidado. Espérate. Ahí está el segundo juego para Tama. Este fue 2 stock. At least Ikin poco a poco está en el segundo de vuelta. Pero. Then again. Estaba muy alto para empezar este tercer stock. A la que está viendo que Ikin está tirando todos los botones del mundo. Vamos a ver estos movimientos cuando están en el piso. Multi-Hit esta vez. Va a ser suficiente. Ikin. A ley de una. Para quedar eliminado del torneo en tercer lugar. Tama. Momentum. Fenomenal. Lo menos en este Losers Finals. Uh oh. Quizás preparando al Rob para lo que viene. Sacando el Joker de nuevo. Ikin está tratando de buscar algo. Con Pac-Man no se le hizo nada de fácil. Poder partirse en zonas de ventaja. Lo que por lo menos hizo por. Se mantuvo bastante mejor jugado. Estoy de acuerdo por lo menos con la opción de cambiar de personaje una vez más. Tama quiere sellar entonces esto ahora. Vamos para allá. El movement de las pistolas lo saca de esa situación incómoda. Vamos para allá. No hay spots that's gonna help him. Pero aunque ese grab de parte de Ikin. Vamos a empezar con esos uppers a 60%. Luego coge con el backer. Not a good defensive side de Tama at the moment. So. Vamos a volver a reset ese neutral. Y ahora Ramada conectando con ese Fer y el Gyro. A Ikin ahí por el Spike. Ya. Ya, I think it's over. It's looking very difficult, I said. Ya, I think it's over. Ay, ay, ay. Para los muchachos que por lo menos están diciendo que es muy temprano. Porque quedan demasiados stocks. El momentum está totalmente al favor de Tama ahora mismo. A menos que Ikin pueda sacarse el primo. Y de los primos sacar por lo menos los 3 stocks corridos. Y empezar a cambiar poco a poco lo que Tama quiera hacer. Pero it's been domination so far. Vamos a ver qué consigue Ikin. Pero al the moment Tama. Securing ese primer stock sencillito para él. 140%. Ikin no encuentra nada para poder matarlo en esa esquina del stage. Un cuadricito no tenemos Gyro, pero bajamos las pistolas. 144. Tenemos el primo. Ahí está con el backer. Sí, se lleva ese primer stock. Muy importante para Ikin porque ahora necesita poner este juego en su lado. Por lo menos el comeback factor que no tenía con su personaje previo lo va a tener ahora. Realmente entonces dándole con hija en la cara. Lazer cayendo encima al 70%. Tama tratando de buscar ese primo una vez más para poder llevarse Spike. No lo va a lograr. Ahora ya el primo desapareciendo de nuevo. Kyro en las manos de Cesar. Seguimos moviéndome en una posición un poco más cómoda. Kiara Pettac utilizada por ambos tratando de clanquear entonces con Kyro, pero no complicándole. Sí mismo, Ikin se está viendo bastante más cómodo, especialmente en el stage. En el curso de la partida por lo menos dominándolo con backhairs. Ok. Ok. Ok, ok, vamos a parir 125%. Y vamos para eso último stock de Ikin. ¿Can Iking bring this back? Oh, definitivamente Thomas used that dominant al momento. Ah, stick a fork in him. He's done. No podemos parry. Digo, no salimos de esa situación de laser. Vamos con ese down. Ok. 42% de parte de Iking. Está ahí sacando al Arsene. Let's see how it goes. Multi-hit de Nair ahora. ¿Qué tiene que buscar, Axel? No sé lo que Iking puede buscar ahora mismo. Lo que tiene que buscar es un time machine. Ir para el pasado. Relajar a Tama. Ah, pues, pues. Ah, pero sigue, sigue. Relajar a Tama. A ver si Tama le baja un poquito el momentum. Y después jugar el loser's final. Porque el momento es Tama que está dominating. En este loser's side. Pero espérate, Iking puede a lo mejor ir contra ese time machine para relajar un poquito a Tama. Lo tenemos agraviado. Lo mandamos para atrás. Tenemos delantera en porcentaje. Vamos a bajar suavemente con esas pistolas de parte de Joker. Bajamos con el laser. Vamos para el Nairi Opsmash de parte de Iking llevándose el primer juego de este loser's finals. Dos a uno. Y ay, ay, ay. Vamos a ver. Encontró el DeLorean. Encontró el DeLorean de Back to the Future, ¿verdad? Ahora falta lo demás para volver al pasado. Calmar un poquito más a Tama. Ya tiene uno por lo menos en el marcador. Teneré en cuenta también que Tama seems to be slowing down a little bit. Como que no está bastante cuesta arriba, quedan dos juegos más. Y si hay alguien en esta escena que tú no le puedes dar un juego para poder adaptarse a César. Así que la mayoría de las posibilidades para poder llevarse este set son llevándose ese 3-0, en mi opinión, Axel. Pero veremos a ver entonces cómo va a poder responder Tama en este tipo de situación. Se va a quedar entonces con el mismo personaje. Le está oyendo bien durante el transcurso de las partidas. El Joker se está viendo muy bien por parte de César también, que se va a estar quedando con el mismo personaje. Así que juego número 4. Posiblemente el último de torneo de Iking. Veremos a ver qué pasa. Vamos por el paso. Battlefield, un stage que... O sea, como que lo dominó Tama. Tama puede repetir eso y dominar y llevarse este 0. Es Iking que llega a empatar el juego. Pero espérate, vamos a ver... No, OK, no vimos el mismo run. No vimos ese side beat fuera del stage. Pero ya Iking con ese grab no continúa el combo. Sí se va con el down tilt. Y ese up tilt no, not even close para darle a Tama. Vamos a traerlo para abajo de nuevo. Acá de encima, multi-hit. Y ahora el DPS damage de la hija. Pidiéndole encima, dándole el daño. Estamos viendo las adaptaciones. No sé César. No sé Axel. Pero... Estoy viendo que Joker, Game 4, me está dando flashbacks. Oh, cuéntame, explícame. Bueno, we heard somebody named MK Leo. Oh, sí, 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 sí. Sé quién es MK Leo. Primo mío, primo mío. Del mundo por mucho tiempo. Ay, never mind. No importarle nada, absolutamente nada le importa a Tama. Si tú te entiendes, ¿qué es eso? Yo te voy a dar entonces con Sidesmatch hacia la esquina. Taca el primo para allá. Que yo voy para Grand Finals a poder hacer ese rumba con el Game & Watch. Entonces vamos para allá. Entonces, 149. Por lo menos porcentaje alto para Tama. Que lo único que tiene... Ay, ay, ay. Lo único que tiene que hacer Ikin es cerrar esto. Vamos para allá volviendo. No vamos a caer con ese Gyro. Ay, con cuidado. El Nair con el Arsene. Da súper duro. Vamos a esperar que el Arsene se baje poco a poco. No tenemos que ajorarnos para volver ahí buscando ese option para castigarlo. Hold up. Vamos a ver ese backer. No conseguimos el backer. Gyro en pantalla. Se desaparece por ese shield pressure de parte de Ikin. Vamos allá. Vamos para allá. No hay grab. Y Tama jugando muy bien desde afuera para que el Arsene se desaparezca. Ay, no. Cogemos el grab. Pero qué vale, qué vale. Ok, pero bueno. No hay confirm ahí para atacar. Tama cayendo. La opción principal, uno. Por lo menos le da. Dash está acá a 93. Tres Toms todavía. Tiene Tama. Mucho porcentaje. Estamos viendo la barra. Ahora es que acaba de salir el primo a pasear. Ay, ay, ay. Pero el upper C va a ser suficiente. Se logra recuperar por lo menos 109%. Parece que va a querer buscar por lo menos esos Toms lo más pronto posible. Poder eliminar el Arsene de Ikin. Me gusta cómo lo está jugando Tama. Se va desde arribita. Vamos a campear. Hay que desesperarnos. Arsene sigue estando ahí. Ya se desaparece. Vamos a volver a reset esto. Vamos a hacer Falling Backer para 48%. Pero, espérate. Nos confundimos de grab o con un confundido de lado. Y Tama aprovecha y se lleva ese stock. Está por ciento ahora encima todo el extra credit que pueda tener Tama en estos aspectos. Hace bien importante especialmente para este stock a lo último. Poder recuperarse hacia arriba. Pero el multigit del up tilt de Ikin va a hacerle daño y mantenerlo entonces en la esquina. Vamos a parar 107. El backer no lo consigue. Ok, sí consigue el primer. ¡Ay, ay, ay! Pero no va a llegar a matar. Buen combo de parte de Ikin. Ok, espérate. Hold up. ¡Ay, ay, ay! No lo encuentra. Ah, diantre. Bueno, está bien. Yo estoy 31%. Todavía estamos low en percentage. Lo que necesitamos es que Tama no nos suba el porcentaje. Poco a poco. Y ese backer se lleva a Tama para el último stock. 38% de Ikin. Tenemos Arsene activado. Así que dándole multigit. 67%. Arsene como quiera on deck. Puede cambiar el momentum en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya no queda ningún tipo de Arsene por ahora. Me encontramos ya en los últimos stages de la partida. No van a poder conectarle. No te harán base suficiente. Tama, you have a ticket to Grand Finals. Y le toca el runback de Winterside contra Ceballi. Ok. Ya Tama, como dijiste, asegurado para ese.